Música 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 Hola y bienvenidos hermanos En este video les voy a hacer Este delicioso helado de montaína Que también te like Sin asunto Sin conservantes Sin plaza ¡Guau! Música 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 Lo que vamos a hacer es a colocar Jugos de mandarina Dentro de la bolsa ziploc Música Y lo vamos a sellar Sin dejar No hay Música 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 Ahora lo que vamos a hacer es a colocarla dentro de otra bolsa Ziploc y llenar la bolsa con hielos Ahora lo que vamos a hacer es colocarla dentro de otra bolsa y lo que vamos a hacer es a congelar el jugo con el hielo pero el hielo no está suficientemente frío así que lo que vamos a hacer es a hacer que el hielo esté más frío y para esto vamos a bajar su punto de fusión agregándole un montón de sal lo cual va a hacer que el hielo se derrita y congele el juguito listo ahora vamos a cerrar bien la bolsa y lo vamos a mover bien lo vamos a agitar bien vamos a meterlo en una toalla si está demasiado compilado y moverlo de un lado al otro moverlo muy bien después de 10 minutos todo el hielo se habrá derretido y nuestro jugo se habrá congelado todo el jugo lo habrá transferido a su temperatura al hielo lo que vamos a hacer es a secar esto un poco para quitarle la sal y que no quede tan salado como mi hermana y ahora lo que vamos a hacer es servirlo que es una deliciosa nieve de mandarina o naranja o lo que quieran completamente natural sin sabores artificiales delicioso y y y y y y y